La Vuelta al Valle Fértil 644-887-80 Más ciclismo San Juan Allí en Youtube Puedes ver Los programas que quieras Todos los que hemos visto Que hemos tenido durante Varias noches de domingo Lo puedes ver aquí en Más ciclismo San Juan en Youtube Para que el Rafa Durán no me rete Vamos a los premios Sabemos que tenemos premios, que tenemos mensajitos Que tenemos saludos, ahí están Las aceitunas de Aceituna Size All Bike, las caramañolas Tenemos Las remeras de Más ciclismo El premio de Tela Salicia Y también el service del gatito Javier Luján, vamos Ale, vamos A las imágenes De la segunda Etapa de la Vuelta Al Valle Fértil Pasaban por allí, por el Badén Que tenía restos de agua Porque había pasado el arrastre De la lluvia En la noche anterior Hola, ¿cómo está? Estamos viendo el programa Quiero participar Porfa Soy Marcela 113 Y aguante nuestra selección Más vale Gracias Marcela Gracias por estar viendo El programa Quiero saludar a mi marido Marcelo Soria Por el día del chofer Ah, qué grande El día del chofer Y de paso Le mando saludos también Al Santi A Santino Soria A la Yarita Hijos de mi amigo Marcelo Ernesto Soria El chofer de colectivos De allá del barrio 12 de diciembre A su señora Lorena Que siempre nos mira Cada uno de los fines de semana Y que nos asesora Con el vestuario También Agradecer a cada uno De los mensajitos Y los saludos Saludar a A mi negrita Que también nos está viendo Allá en el departamento De Rawson Saludos para mi Laurita También que también Nos está viendo En el departamento De Rawson Mientras Disfrutamos De las imágenes De la segunda etapa De la vuelta Al Valle Fértil Ataque Ataque por allá Ataque por aquí Ataque por allá Mire Se levanta el tordo Se levanta el tordo Antonio Durán Lo van a buscar Los corredores Ahí estamos En pleno San Agustín Del Valle Fértil Viviendo Lo que ha sido La segunda De tres etapas Dice Hermoso programa Somos del grupo Transa Que siempre te seguimos Oh Que grandes Los muchachos Les mando saludos Tremendos muchachos Gracias por estar Viendo el programa Dice Soy Adriana Deposito Está participando Cuando ya queda Muy poco Para definir La segunda etapa Se levantan por aquí Se levantan por allá Pasan por línea de meta Pasan Por el arco Giran por la calle Arriba Davia Se meten en la calle Alem Deben ir a buscar Luego Eso Eso La ruta 510 La ruta 510 4 giros Debíamos realizar En ese Lugar Hola Raúl Muy buen programa Somos campeones Que alegría Dice Quiero participar Soy Juan Castro Chancay Nieto Del único Grande Vicente Alejo Me pongo de pie Vicente Alejo Chancay Que grande Que grande Don Vicente Con quien he tenido Oportunidad De compartir Lindos momentos Saludos A Juan Estamos viendo Ah ya pasamos Ya pasamos Por San Agustín Teníamos que ir de nuevo Como les conté anteriormente No estábamos En el circuito Teníamos que salir A la 510 E ir A Usno Nuevamente Se volvió a anular Había salido el sol Ahí está el Leo Leonardo Franco Rodríguez El de Chimbas Te quiero Que Viaja Tomada de las manijas El Humber De la agrupación Virgen de Fatio Víctor Humberto Arroyo El pelado Rubén Gabriel Ramos Municipal Deposito También en imagen El casco negro El corredor Que varias veces Ha usado El albiceleste Representando Nuestro país Se levanta Nahuel Méndez Por allá Lo va a buscar Franco Becky Lo va a buscar Tomás Ruiz Se levanta Mateo Calixman Quiere llegar Daniel Juárez Quiere llegar También El Seba Trigini Juárez De la agrupación Virgen de Fátima Trigini De Chimbas Te quiero Así estaba La segunda Etapa Gustavo Gustavo Alvarracín Saludos para Raúl Saludos para Mabel Para la flaca Mari Que seguramente Deben estar Haciéndole Barra Como si estuviera Corriendo en este momento Del Chito Gustavo Alvarracín Mateo Calixman El bicampeón De los binacionales El del sindicato De los empleados públicos La juventud De Mateo Que linda bicicleta De Mateo Que linda bicicleta Era lo que estábamos viendo En la En la Esta tenemos imágenes De la segunda etapa Se levanta El peruano Lo va a buscar El rosarino Se despierta El de Comodoro Rivadavia Se levanta El mendocino Así estaba La segunda etapa Y van Para allá Van para acá Se tiran De derecha A izquierda De izquierda A derecha Estos corredores En una tarde Fresca Pero agradable En la parte Final Ya había que Llegar a último Retomar Nuevamente Y finalizar Luego de cuatro circuitos Allí En San Agustín Del Valle Fertil Buenas noches Quiero participar Soy Rubén De Santa Lucía Dale Rubén Hola Quiero participar Saludos a mi tío El profe Gustavo Milla De su sobrino Arón Que grande Muy bien Arón Le mando saludos También al profe Gustavo Milla Un amigo En lo particular Que tenemos En lo personal Dice que más o menos Dos años Dos años y medio Le va a llevar Ponerme en línea Así como él Así que tiene Una tabla de lavar Acá En el abdomen Igual me va a dejar El profe Gustavo Milla Bajaba la bandera Don Nibardo Carrizo Ahí está En bloque La agrupación Virgen de Fátima Trabajando Para el líder Porque en esa fuga No estaba Gerardo Tibani Por eso Se ponía a trabajar En bloque El equipo De Don Carlos Gómez El equipo Del departamento De Chimbas El de la agrupación Virgen De Fátima Con los colores Tradicionales El amarillo Con el rojo Llegaban los De Chimbas Te quiero Con los colores Rojo Los de verde Son los del sindicato De empleados públicos De la provincia De San Juan Así estaba Los de negro Con azul y blanco Son los de gremios Unidos Por el deporte Los de azul Son los de la municipalidad De Rawson Los de celeste Azul Y negro Son los municipales De Pocito Pasan los corredores Vivimos La segunda De tres etapas De la vuelta Al Valle Fértil Edición Número 22 A ver que dice por acá Soy Roberto De Capital Aguante Argentina Y me deja la terminación Así lo dije Aguante Argentina Largo El saludo para él Dice Hola Raúl Muy bueno Tu programa Bueno Nuestro programa Porque es de todos Soy Isidro Está participando Me deja la terminación Isidro Los premios Quiero participar Soy Liliana Dale Lili Buenas noches Ruli Soy el negro Jorquera Mirá vos El negro Jorquera De la calle Paula Albarracín De Sarmiento Allí En la Villa Hipódromo Le mando Saludos Tremendos Gracias negro Que alegría Que me ha dado Me conoce Desde que era Un cachorrito Yo Le mando Saludos Tremendos Saludos De toda la familia Y para toda la familia Para el negro Jorquera Que además Me deja la terminación Gracias por estar Allí Nos metemos En el circuito La calle General Aquí hay que girar Hacia la izquierda Meterse en la calle Rivadavia Pero ¿Qué vemos allí En imagen? ¿Qué vemos allí? Una pasada especial Miró el pelado Clásico en el pedaleo Pero ¿Quién se la lleva? El de la calle Florida En el Medanito Leonardo Franco Rodríguez El de Chimbas Te quiero Se lleva la pasada especial Quebrándolo a Rubén Gabriel Ramos Parecía Que se definía Entre ellos Y trabajaba en bloque La agrupación Va a llegar Al corte principal El capitán De la escuadra Rausina Viejo Viejo es el viento Dicen por allí Llega el tábano Llega el capitán Llega Sergio Javier Llega el Quiscudo Al corte principal Aguirre estaba adelante También Pero se levantaba Estos tres corredores Donde estaba el Chito Alba Racín La El arco Que indica Que se viene La definición Se la jugaba Juan Pablo Dotti Mírelo al de verde Ahí está el capitán Del sindicato De los empleados públicos Un pedalista Que destrababa Que se le salía La traba del pedal derecho Embalaje masivo Ahí está La definición Se viene Gerardo Se viene Nicolás Gerardo Nicolás Tibani Tibani Gerardo 1-2 Para Gerardo Para Nicolás Para Kevin Castro Los tres mejores De la segunda etapa El de rojo Es el del medio Porque el mayor Es Diego El mayor De los dos Que estaba corriendo Es Gerardo El líder Que se vestía Más líder que nunca Que quebraba A su hermano Nicolás Que dejaba tercero A Kevin Castro Al cuarto lugar Al Rolly Navarrete Gerardo Tibani Se adueñaba Más todavía Del clasificador General De la vuelta Al Valle Fértil Quedaba una etapa Que daba la contra Reloj individual Pero el sábado Pero el sábado En Valle Fértil Dominó ampliamente Gerardo Tibani Las dos primeras etapas Fueron para él 12-4-4-8-80 7-80 Línea de mensaje Para los premios Pero hay que vender Hay que publicitar Hay que ir a la pausa Ya venimos Con lo que ha cerrado Esta vuelta Al Valle Fértil A contra Reloj Individual No se vayan Ya venimos nuevamente ¡Gracias!